porque, primero, seis triunfos de parte consecutiva del equipo de los Yankees, en el momento oportuno se están otra vez metiendo, Giancarlo Stanton está respondiendo para lo que se le llevó, por lo que se le paga, y al final de cuentas, en los tres partidos tuvieron que venir de atrás el equipo de los Yankees. No nada más para venir de atrás, o sea, en el último juego del domingo te meten cuatro carreras en la octava entrada. Sí. ¿Qué es lo que tú te estás viendo? Yo te dije, ¿cómo escondes a Chris Hale cuando te vas a ir a meter contra los Yankees? Desde ahí la planeación de Alex Cora está mal. Para mí, y lo decía yo acá el viernes, el primer partido es la clave. Era fácil, porque te macanearon a tu caballo, que era la Itania Vali. Exactamente, y ese día temprano los Yankees les caen encima, toman una buena ventaja, y creo que a partir de ahí el equipo se llenó de confianza. De, ¿sabes qué? Sí podemos ganar a este equipo que nos traía bocabajeados todo el arranque de temporada, que no le ganábamos una serie, y al final de cuentas sacaron el triunfo. Boston promediaba seis carreras por partido antes de los juegos contra los Yankees, no pudieron hacer más de tres en ninguno de los juegos. También te habla de que el bateo oportuno no estuvo presente, también los Yankees supieron hacer su juego, y con errores, sinceramente, desde mi punto de vista, inclusive Wild Pitches, donde te están notando, en estos momentos no puedes pestañear. Y Alex Cora, sinceramente, lo veo manejando mal el equipo, creo que a veces es demasiado laxo, con las mismas decisiones de cómo lleva a los pitchers en el viernes, el caso de Hawke es patético, o sea, sí poncha a dos, pero envasas a tres. Contra los Yankees no puedes, Enrique. En este momento, Yankees saca un juego de ventaja a Boston, dos juegos de ventaja al equipo de los Blue Jays, y arranca serie el día de mañana el equipo de Yankees, lastimosamente, y hoy no juegan, le digo lastimosamente, y van contra los Blue Jays. Mañana, Taylor, por parte de Yankees, y Ryu, por parte del equipo de los Blue Jays. Acá, ¿qué necesita Yankees? Ganar otra vez el primer juego, porque los pones a tres de distancia ya, y aunque pierdas los siguientes dos, ya no te van a alcanzar en la serie, los estás poniendo contra las cuerdas, prácticamente sería un golpe de nocaut, si gana el día de mañana el equipo de Yankees. Importante los horarios, porque los dos, o sea, Boston juega también a las seis de la tarde, como Yankees lo hace, y también está directamente en el equipo. Pero Boston va a Orioles, o sea... No, por eso, no, o sea... Deben de... No, deben de, pero a fin de cuentas, como quiera, te sirve para saber cómo van las cosas, la presión, o sea, estás midiendo el agua, o sea, aquí lo que es para... La ventaja para Boston no es que dos de sus rivales se enfrenten entre ellos, o sea, cualquiera de las dos cosas que pase, si ellos siguen ganando, les acaba por aventajar. Y hace dos meses, Enrique, ni venía al programa de vergüenza. No, yo les dije... Yo acá les dije, después del juego de estrellas hablamos. ¿Sabes qué? El juego de estrellas, pero después de Field of Dreams. Sí. Esto se fue para ellos. Que perdieron ahí. Ajá. Que perdieron ahí, y de ahí fue la última derrota, y los enracharon ganando 14, 15 de forma consecutiva, pero luego les dio la inversa, ¿eh? Perdieron siete de forma consecutiva. Sí, dieron un bajón. Este, y fue prácticamente lo mismo. Estamos platicando de béisbol, estamos de regreso en radio, y Yankees creo que ahora le puede tocar una suerte. Cuando veías el cierre muy complicado, esta es la serie para Yankees. Esta es la serie, este es el playoff para Yankees. ¿Por qué? Porque si le ganas al equipo de Toronto, yo siento que vas a ir contra Tampa, y Tampa tiene que descansar los brazos de sus pitchers. Debería de, pero pues también siento como que lo que no quieren es relajarse, porque volver a reactivar el sentido de competencia a veces no es tan fácil. Estoy de acuerdo. El béisbol es, acuérdate que estos son animales de costumbres. O sea, no por decirlo mal, pero así se refieren muchos a los pitchers. O sea, si los puedes descansar, que no lo vas a llevar siete entradas, pero si lo vas a dejar cinco porque no quieres que se les enfríe tanto. Por lo menos creo que lo que sí hace este, que Kevin Cash es manejar muy bien el sentido de sus pitchers, sobre todo porque está en la sabermetría, Enrique. Recordemos que pierde inclusive una serie mundial por descansar a Snell, o sea, por sacarlo, por lo que dice el librito. Así que no creo que se vaya a salir tanto del esquema Tampa, sobre todo por cómo está manejando las posiciones en este lado de la americana. Y yo lo pensaría porque luego podrías volvértelo a enfrentar. Sí, no. O sea, a lo mejor dices perder para irme a segundo y que me voy contra Astros o contra medias blancas, dices. No lo sé. Porque mira, vamos a ver el standing en general. No, el standing ya no lo pierdes. Tiene 97. Ya no lo va a perder. Ya no lo va a perder. Por eso es lo que te digo. O sea, Astros tiene 91. O sea, no lo va a perder. Necesitarías perder todos los juegos y que Astros ganaran todos los partidos para perder el número uno. Así que ahí sí podría entrar, pero pues a fin de cuentas es béisbol. O sea, no sé qué tanto... A lo que sí es que te vas a volver a topar al Wilkart. Sí. Y puede ser otra vez que te lo topes. Esa es la parte donde yo digo, ¿sabes qué? Sí. Descánsalo. Descánsalo. Es una temporada muy larga. Sobre todo si traen un poquito de molestia, yo sí pensaría en eso. Increíble que Tampa nada más ha ganado cuatro veces el banderín de la Liga del Este de la Americana. Ahorita lo estaré haciendo y pocas veces... No recuerdo que haya pasado de los 100 juegos Tampa y yo, por lo menos. Así que sería... Ahora están en 97. Podrían pasar de los 100 juegos. Ahora, hay que señalar lo de Julio Urias el día de ayer. 19 triunfos ya. Lanza durante cinco entradas. Julio el día de ayer. Se mete en problemas en algún momento del partido. Lo sabe resolver. Le llenan la casa. Aguanta la presión. Termina ganando el juego. Después de lanzar cinco entradas, que mucha gente luego cuestiona eso. Es que son pitchers de cinco entradas. Al final de cuentas colgó el cero. Y eso es lo que te están pidiendo, nada más. Bueno, lo de Julio es... Ojalá pueda llegar a las 20 con los juegos que le queda. Porque Yankee... Queda uno, ¿no? Nada más. Le puede quedar uno y pues siguen peleando con San Francisco. O sea, esta parte es importante que ellos no se pueden aflojar. Pero la historia, la historia, señores, es... Los Cardinals. Los Cardenales de San Luis. 15 ganados. Este es el perro bravo que... Que yo creo que ni... Ni Dodgers, ni Giants quieren ver en el juego de comodines. 15 ganados. Pero ¿cómo será, fíjate, la situación con los Cardinals? Y aún así están a siete juegos del equipo de los cerveceros de Milwaukee. ¿Qué tan bravo estará Milwaukee? Despertaron tarde, pero pues como quiera. Mira, bueno. Los Cubs, o sea, no es tan buen equipo. Pero barrieron a Milwaukee, equipo de playoffs, Enrique. Sí. Y luego también barrieron a los padres. Y bueno, los Mets que están arrastrando la cobija. Su última derrota fue contra los Rojos de Cincinnati, que también les ganaron. Y que era cuando Cincinnati estaba con aspiraciones del comodino. Así que aguas con los Cardenales, porque puede ser el perro bravo que nadie se quiere enfrentar. Es que te agarras al equipo enrachado, ¿no? Y no podría ser que le llegue su bajón justo en el momento correcto. El béisbol dicen que es un juego de promedios. Tú ganas 17 de forma consecutiva, 15 de forma consecutiva. Espérate que el promedio de la vida te ajuste, ¿no? Que hace ratito platicábamos lo de los Yankees. Ganaron 14, 15 de forma consecutiva y luego perdieron 6 o 7 de forma consecutiva, ¿no? O sea, el promedio de tu vida se ajustó. Probablemente eso lo pueda pasar al equipo de los Cardenales. Probablemente vayan a venir a perder porque su serie empieza contra los cerveceros de Milwaukee. Por cierto, tiene ahí al señor Luis Urias. Urias, y luego cierra contra Chicago. Así que probablemente vayan a meterse más tranquilitos contra Chicago, descansando brazos, esperando a ver quién les va a tocar uno de estos comodines que va a tener más de 100 juegos que le va a tocar a los Cardenales de San Luis del Yadim. Vámonos a la NFL, porque luego viene el programa de béisbol. La última, MVP. MVP, pues sí. Mira, vámonos. Otani. Otani. Otani, tiene que ser. Porque picha, cacha, batea. ¿Por qué hace todo? Bueno, porque Vladimir Guerrero ya no está en la triple corona. Ya está, Trey Turner se lo está ganando por un hit. Tiene mejor con 3.22 de promedio. Y sigue en home runs con 46, pero empatado con Salvador Pérez. En este caso se lo darían a Otani, a menos que pueda mejorar las cosas Vladimir Guerrero Jr. Si hay triple corona, es como flor imperial en el póker y con eso se gana. Tete, detrás, Trey.